Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 9 de junio, son las 17 y 19 minutos. A estas horas pues parece que vamos a tener un cierre, quedan 10 minutos pues mixto en Europa, con el DAX perdiendo 0,42, pero el Stocks 600, que es el índice más amplio, pues con pocos cambios, más 0,12, el Eurostox 50 plano y el IBEX incluso subiendo un poquito y eso que el sectorial bancario le ha jugado en la contra una vez más con una caída de menos 0,87%. En divisas hay pocos cambios, en todo caso la libra cae 0,28% y ojo a los bonos que siguen siendo los protagonistas de la semana, en una bolsa que apenas se mueve, que está muy lateral y dando vueltas pues más o menos siempre por el mismo sitio, los bonos siguen acumulando subidas, está la rentabilidad del bono americano a 10 años por debajo del 1,50 y esto no se lo esperaba nadie, aquí han cazado a los cortos como conejos, cualquiera se iba a esperar que los bonos americanos iban a estar al 1,49 y pico por ciento de rentabilidad justo antes de la publicación mañana del dato de IPC que ha estado condicionando a los mercados pues durante toda la semana, realmente era muy difícil de esperar que eso sucediera verdad, pues ahí está. A mí no me ha venido mal, siempre tengo ahí una posición relativamente moderada en bonos y me ha venido bien, pero es una sorpresa, no esperaba yo que esto me fuera a dar alegrías este mes ni muchísimo menos. Ya saben que hay muchos factores que están jugando a favor de los bonos, uno ya lo explicamos detenidamente en días anteriores, determinadas cuestiones técnicas de reservas y demás, se cumplen los coeficientes bien, comprando bonos de este tipo y está habiendo mucho movimiento y el otro factor me interesa mucho que lo lean con calma porque aquí no me va a dar tiempo a analizar esto bien, en el vídeo de las cuatro claves de la semana lo volveremos a repasar el sábado, está aquí en este artículo que he escrito antes el factor oculto que podría causar mucho daño a las bolsas, levantó la liebre ayer Bloomberg, hoy recogen ya este tema a mucha gente, lo explico aquí y es un factor muy importante y es que los grandes fondos de pensiones de Estados Unidos tienen un ratio, que es este ratio de aquí, digamos que la traducción sería algo así como el ratio de financiación o una cosa así y este ratio lo que calcula es si el fondo, teniendo en cuenta los activos que tiene, en bonos, acciones o lo que sea, si puede hacer frente a los compromisos de pagos de pensiones que tiene por delante. Como vemos, durante muchos años no han llegado a pasar del 90%, es decir, que los bonos estaban en, perdón, los planes de pensiones estaban con cierto problema, por no decir bastante problema, pero ahora gracias a las últimas subidas de las bolsas, como vemos, están ya prácticamente en el 100%, que es lo ideal, es decir, que tienen dinero suficiente para poder financiar las pensiones que tienen que pagar. Claro, ¿qué pasa? Bloomberg levantó la liebre, otros analistas ya están recogiendo el guante, pues los fondos de pensiones no se pueden andar con historias y con lo que les ha costado llegar al ratio del 100%, cosa que no conseguían desde el año 2008, según las informaciones que tiene Bloomberg y otros analistas, pues parece que estos grandes fondos de pensiones están empezando a rebalancear, es decir, lo que estamos acostumbrados a ver qué pasa a fin de mes o a fin de trimestre, pero a lo bestia, porque la cantidad que está sujeta a este rebalanceo ronda los 3,5 billones con B de dólares y no hay ningún rebalanceo posible al haber alcanzado este ratio que un rebalanceo hacia la prudencia. Entonces lo que están empezando a hacer, según los analistas esto ya se está viendo, es ventas de bolsa compra de bonos. No se quieren arriesgar, no quieren tener datos activos de riesgo como tienen hasta ahora. Y de ahí dicen los expertos que está viniendo también, pues parte de esta compra de bonos rara que estamos viendo, además de la cantidad de cierres de cortos que hemos tenido hoy, porque ahí han pillado los cortos, pero bien. Este factor de los planes de pensiones puede ser una fuente de ventas para la bolsa realmente negativa. Está compensada porque está creciendo mucho las las compras, las recompras. Ya volvemos a estar a niveles que nos podemos ir tranquilamente a 600, 700 mil millones de dólares al año de recompras, pero esto es un factor negativo importante que está empezando a ganar terreno y sobre el que les llamo la atención. Como siempre en este análisis un tanto alternativo que buscamos, no buscar los caminos trillados, hay que estar muy atentos. Terminamos de repasar el tablero en Estados Unidos, pues nada de nada. Es que toda la semana estamos igual. Algo de subida en el Nasdaq, que se sigue viendo muy favorecido por las rentabilidades de los bonos, que están bajando mucho y esto le beneficia. El Russell de pequeñas compañías es una bajada muy pequeña, no nos dice nada y el SP500 pues igual, una subida muy pequeña, sigue teniendo la madre de todas las resistencias a la altura de los 4.300 aproximadamente, donde está el techo del canal que ya hemos visto en numerosas ocasiones. Ahí ya es un nivel muy difícil de pasar. El oro baja 0.04, nada. Y el petróleo que ha tenido datos de inventarios, pues se ha movido un poquito, pero poca cosa. 0.21 y está en el nivel psicológico de resistencia de 70. Por sectores, muy mal. El sector de materiales básicos, a pesar de que el ETF de materias primas tampoco es que ha bajado tanto, ha bajado, pero no es una cosa, digamos, gravísima. Menos 0.29% en este momento, pero el cobre sí que ha bajado mucho y está llevado a este sectorial a menos 1.81. Y los bancos, pues muy mal, porque están muy lastrados por esta fuerte recuperación de los bonos y por lo tanto bajada de rentabilidades. Así que menos 0.91%. Seguros menos 1.01 y en cambio muy fuerte, cuidados de la salud, con más 1.91%, nada menos. Tecnología bien, con más 0.66% y también todo el día ha estado muy bien el sector de turismo y ocio europeo, gracias a la aprobación del pasaporte de vacunación por parte del Parlamento Europeo, que puede facilitar, pues, el turismo para los ciudadanos de Europa. Bueno, repasado el tablero, volvemos un poco al nudo gordiano de la cuestión. Estamos atrancados. Bueno, se me olvida decir, el DAX ha tenido un movimiento técnico muy interesante. Aquí en el gráfico de un día, no sé, bueno, sí, en el gráfico de un día se ve una parte. Fíjense cómo ha tenido una caída durante la sesión bastante fuerte y se ha ido al antiguo techo del lateral que ahora le ha actuado de suelo. Se ha parado exactamente ahí, pero es que además le estaba reforzando otro nivel que se ve en el gráfico de una hora, que es la media de 200. No tocaba la media de 200 desde finales de mayo. Ha llegado a la media de 200, que estaba reforzada por el antiguo techo del canal lateral, ahora suelo. También es la base, si nos fijamos, la base del canal alcista en el que está metido ahora. La parte de arriba no la está dibujando bien el software, sería un poco más alta, pero la parte de abajo sí. Y bueno, pues, en toda esta zona de soportes, pues como suele ser habitual, ha rebotado. Pero se está trancando también. Claro, Europa está mejor, tiene mejores perspectivas, no tiene el problema del tapering, mañana hay reunión del Banco Central Europeo, pero no se espera que hagan nada de especial. No está el problema de la inflación, también hay inflación un poco alta, pero ni mucho menos la barbaridad que tienen en Estados Unidos. Pero claro, si ellos están en el lateral, pues a nosotros nos cuesta muchísimo movernos, es lo que hay. Hay que tener también encima de la mesa un factor vital. Me lo recordaba hoy un buen amigo que se me estaba pasando por alto. Este viernes que viene, no el otro, el día 18, tenemos vencimiento trimestral de derivados. Ya saben cómo se las gastan las manos fuertes. Si aquí hay alguien que tenga intención de dar algún palo, lo dará después del vencimiento. El lunes 21 o el día 18, tras la apertura, que es cuando vencen la mayoría de opciones y demás y futuros y demás en Estados Unidos. Muy importante el vencimiento. Ya saben que si pueden, siempre los intentan manipular al alza, salvo que el mercado esté muy bajista en ese momento y entonces ese efecto no se produce. Pero el vencimiento de derivados es un acontecimiento para la mano fuerte absolutamente vital. Hay tantos intereses ahí que va a condicionar la semana y media que queda de negociación. Y ya digo, lo más normal es que si tiene que pasar algo, que pase después del vencimiento, algo negativo. Si no, va a estar difícil. Conforme se acerque el vencimiento, que eso suceda, salvo que haya alguna noticia, que lo pueda estropear todo. Mañana veremos con ese dato de inflación que da bastante miedo a todo el mundo. Aunque a mí me da la sensación que se está descontando que no va a salir muy bueno. Yo creo que si saliera más bajo de lo esperado sería bastante explosiva la reacción alcista. A lo mejor el S&P 500 se nos plantaba en 4.300, sitio para vender y tomar beneficios. Me da a mí la sensación. Aunque puedo estar evidentemente equivocado. Tienen en portada, lo puse ayer por la tarde, un pequeño análisis de otro factor muy preocupante. Es el informe de Deutsche Bank sobre que la inflación, según ellos, no va a ser... Ahí está. Deutsche Bank publica un informe que pone los pelos de punta sobre la inflación. Perdón el título, pero es que a mí me los puso de punta. Sin embargo, hay otros bancos que piensan todo lo contrario. Por ejemplo, hoy UBS, también Goldman. Ambos han dicho que ellos sí que defienden la tesis de la Reserva Federal y que esta inflación será temporal. JP Morgan no lo tiene claro y aunque se manifiesta claramente alcista en bolsa, dice que cree que la inflación va a seguir siendo más alto de lo que todo el mundo está pensando. Yo quisiera llamar la atención sobre un indicador bastante curioso. Es este indicador de aquí. La última vez que el indicador de presión de precios de la Reserva Federal de San Luis estaba tan alto, la inflación promedió un 4 a 5% durante los dos años siguientes. Vamos a verlo en una pantalla aparte. Aquí se ve más grande. Este es un índice que, insisto, calcula la Reserva Federal de San Luis. Luego es un índice bastante preciso. Y cuando llega a niveles tan altos como el actual, eso sucedió aquí, sucedió aquí, la inflación luego se mantuvo, como acabamos de ver, pues casi dos años en el entorno del 4 al 5%. Se va a volver a repetir. Si se vuelve a repetir, podrá aguantar la Reserva Federal dos años una inflación tan alta con todo el mundo machacándole. El mercado va a aguantar eso, una inflación a esos niveles. Difícil, ¿eh? Está difícil. Al final, la Reserva Federal lo que está haciendo es algo que los que hemos invertido en el mercado ya sabemos cómo se sufre con eso. Es cuando dices, bueno, voy a dejar un poco de margen. Estoy perdiendo, pero voy a dejar un poco de margen a ver si se frena. Solo un poquito de margen. Y te va cayendo, y te va cayendo, y te va cayendo. Y al final no sabes cuándo cerrar, cuándo no cerrar. Y al final, lo que era una operación a corto plazo se convierte en una operación a largo plazo y has pasado de operador intradía a operador de largo plazo porque te has quedado pillado. ¿Eso qué está haciendo la Reserva Federal de no voy a intervenir hasta que la inflación promedie no sé cuánto por encima del 2% sin una regla fija a ojímetro? Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque no van a saber nunca cuándo tienen que intervenir, cuándo no. Y como esto se dispare y yo me sigo manifestando neutral al respecto, no soy capaz de determinar si se va a disparar o no. Está muy difícil. Veo opiniones muy contrarias, me leo los estudios de todos y todos tienen razón y no sé muy bien qué va a pasar. Pues esto se le va a ir de las manos a la Reserva Federal de una manera pues bastante peligrosa. Hemos tenido esta mañana un dato de precios de producción en China, muy subido de tono al mayor nivel desde el año 2008. Esto ha llevado a los chinos, a su dinámica intervencionista habitual, o que es el régimen político es así, han empezado a decir que van a controlar los precios, que van a impedir que suban ellos por intervención pura y dura. Y esto es lo que ha hecho bajar a los precios del cobre y ha estropeado el día para materiales. El dato de IPC, sin embargo, ha quedado por debajo de lo esperado. Hoy Inditex ha dado resultados, ha tenido sus más y sus menos y ahora mismo, pues como vemos, está perdiendo el 1,98%. Cuando la apertura ha sido realmente buena, porque francamente, bueno, luego empezamos a pegarle vueltas a los resultados, es que si la partida esta que ha salido aquí o que ha salido allá, los resultados han sido buenos y por encima de las previsiones. Luego le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero para la que está cayendo, para un sector como el textil en el que se mueve Inditex en los últimos tiempos, pues no han estado mal, pero el mercado es el que tiene que juzgar y no se lo ha tomado bien. Sigue la fortísima inversión de los particulares en los valores memes. Se calcula que, por ejemplo, en un valor como GameStop han entrado 1.270 millones, perdón, GameStop no, en el conjunto de memes han entrado un total de 1.300 millones de dólares en dos semanas. Están ahí cebando un poco el tema y el Bitcoin, pues hoy ha conseguido remontar, primero por el respeto que le da el soporte de 30.000 y en segundo lugar porque El Salvador ha declarado que el Bitcoin será moneda oficial, una declaración que le ha servido al Bitcoin pues para ese rebote. Y poco más. Llevamos una semana con muy poca cosa, excepto en los bonos, que hoy por cierto a las 7 de la tarde hay subasta de bonos a 10 años, muy importante. Quitados los bonos, pues todos los demás no nos estamos moviendo mucho. Toda la semana ha sido de transición para ver qué sale en ese dato de IPC de inflación de mañana en Estados Unidos. También tendremos la reunión del Banco Central Europeo. Mañana a las 2 y media empieza la verdadera semana. A partir de ahí los movimientos serán más fiables y no olviden que a la semana siguiente el viernes es vencimiento trimestral de derivados y a la mano fuerte, salvo que vayan por noticias muy torcidas. No le interesa demasiado excesivas caídas hasta que no pase el vencimiento, aunque aún quedan bastantes días y nunca se sabe. Gracias, que descansen y hasta mañana.